Música En un arte en mi corazón Cuando el pecado y la muerte se llevó A mi vida angustiada y sin amor Como un niño me levantaste y me dices tu calor Cuando me dices sí Como tu confianza contigo yo estaré Como un gigante acampando a tu lado En esa palabra con mi confianza Que nada temeré Oh Dios ¿Qué más quiero yo decir? Si no tengo palabras como agradecerte Doy gracias Que el pecado se me hiciera Que eso pagará Ririéndome de un pie Música 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 Música